A 6 años de la muerte de Néstor Kirchner, su hijo máximo, diputado nacional, encabezó un acto junto a los más humildes aquí, en Villa Palito, La Matanza. Néstor fue y será por siempre el presidente que después de Perón y Evita comenzó la etapa de los segundos 10 mejores años de la Argentina que la completó Cristina. Hemos elegido este lugar de La Matanza, el barrio más fuerte, Villa Palito, que era, te diría, el barrio de emergencia más grande de La Matanza y hoy vos ves lo que es. Es un barrio de chalés, con las calles asfaltadas, con el agua potable, con las cloacas, con la luz, con todos los servicios. Y de esta forma queremos mostrar un poco la obra de lo que fue Néstor Kirchner como un gran presidente que cambió la Argentina. ¿Cómo lo recordás vos? Como un trabajador incansable, un luchador, por sus ideales, por sus convicciones, un hombre con una gran visión e inteligencia de la problemática del mundo, de un diagnóstico claro de nuestro país y de las políticas que había que aplicar en aquel momento para reconstruir la Argentina. Sí, está presente no solamente en los chicos, creo que también en sus padres, muchos abuelos que con él también tuvieron la primera jubilación o fabricantes que empezaron a abrir la persiana y hoy están preocupados por lo que está ocurriendo, ¿no? La apertura de las importaciones, la baja de las ventas, los comercios, los trabajadores y hoy cómo se viene deteriorando la situación. Así que en ese sentido creo que es una manera de recordarlo y de unir fuerza de cara al futuro para defender a la gente. Bueno, vinieron a recordar a Néstor acá en La Matanza, ¿no es casualidad? El Villapalito es uno de los ejemplos del país que recibimos y que pudimos dejarle al actual presidente, falta mucho y espero que erija el camino de resolver los problemas y no de profundizarlo. ¿Sentís el legado de tu viejo acá? La gente, cada abrazo que me dan a mí es para Néstor y Cristina, no es para mí. Gracias. Desde Villapalito, en el corazón de La Matanza, Primereando TV. Chau, hasta la próxima.